Veamos lo que son las operaciones con números enteros, pero en este momento vamos a tratar lo que es la multiplicación y la división. Hay una regla que es bien conocida, la ley de los signos, que en resumen es signos iguales cuando se multiplica o se divide, respuesta positiva. Signos diferentes, respuesta negativa. Pasemos a ver algunos ejemplos. Esto se aplica para multiplicación y división. Es diferente de la suma y la resta, que signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Aquí es multiplicación y división. Signos iguales, respuesta positiva. Signos diferentes, respuesta negativa. Veamos. Primer ejemplo, menos 3 por menos 6. 3 por 6 es 18. Menos por menos es más, respuesta positiva. 5 por 4, todos sabemos, pues es 20. Como los dos son positivos, respuesta positiva. Signos iguales. Menos 3 por menos 2. 3 por 2 es 6. Signos iguales, respuesta positiva. Menos 5 por 4. Vamos, 5 por 4 es 20. Y como tienen signos diferentes, respuesta negativa. O menos por más es menos. Pasemos a ver otros ejemplos. Tenemos acá 5 por menos 4 es igual a menos 20. Es lo mismo que menos 5 por 4. Signos diferentes, respuesta negativa. 3 por menos 6. 3 por 6 es 18. Signos diferentes, respuesta negativa. Menos 18. El valor absoluto de menos 1 es igual a 1. 1 por 5 es igual a 5. Porque los dos son positivos. Recordemos que hay que primero resolver el valor absoluto para después pasar a multiplicar. Valor absoluto de menos 3 es igual a 3. 3 por 4 es 12. Pasamos a los otros ejemplos. Recordemos que estas leyes son para multiplicación y división. 8 entre 2 es 4. Menos entre más es menos. Signos diferentes, respuesta negativa. 6 entre 3 es 2. Signos diferentes, respuesta negativa. 5 entre 5 es igual a 1. Pero como los dos son negativos, signos iguales, respuesta positiva. Es 1 positivo. 10 entre 5 es igual a 2. Menos por menos o menos entre menos es más. Signos iguales, respuesta positiva. 6 entre 6 es 1. Pero como son signos diferentes, respuesta negativa. Menos 1. Es como si quiere decir que las otras es más importantes. 8 entre 6 es igual a 3. 14 es igual a 24 es igual a 7 entre 6-7. 11 entre 6 es igual a 3. 21 entre los dos earnos que se seleccionan. 14 es igual a 600 es igual a 3% fresh. Gracias.